recordemos que la aplicación está organizada de esta manera aquí aquí tenemos el primer módulo que se encarga de extraer la descripción de los episodios de un podcast específicamente de filosofía de bolsillo pero hemos logrado algo adicional podemos hacer la extracción desde cualquier podcast bueno vamos a verificarnos entremos aquí a home por ejemplo de historia en podcast nos puede interesar extraer toda la lista de episodios entonces tomamos el id el nombre es historia en podcast nos vamos aquí al editor visual studio code y en la terminal escribimos python main punto p y menos c historia en podcast quiero verificar el nombre si está bien el id es el que está en el portapapeles y el nombre del archivo es escribimos aquí historia podcast episodios punto db ese será el nombre del archivo presionamos enter ok esperamos a que esperamos a que se realice la extracción ya se creó el archivo de base de datos aquí está automáticamente el script es capaz de crear ese archivo ya terminó copiamos la ruta clic derecho copi pat y nos dirigimos al db browser force que light open database y aquí está filosofía perdón historia podcast episodios perfecto está la descripción está la columna del nombre del episodio el id y la fecha perfecto perfecto el script funciona correctamente esto es genial esto es genial hemos logrado otro objetivo adicional digamos extracción de datos desde otro podcast historia en podcast control enter ok ok entonces voy a limpiar aquí la terminal cls control j para ocultar y el paso a seguir el paso a seguir ahora agreguemos la documentación actualmente a ver subir estos cambios al repositorio si y nos dirigimos a github en donde está actualmente este este proyecto aquí está el archivo de base de datos filosofía bolsillo episodios bien y esta historia podcast episodios bien listo es el archivo requirement perfecto nos falta agregar un archivo ritmo aquí nos recomienda github y agregar ese archivo entonces vamos a hacer lo siguiente que escribamos así tal cual ritmo punto md perfecto entonces escribamos acá arriba como título proyecto 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 1 que es el extractor extractor de títulos o nombres de libros este es el módulo el módulo de extracción de información de episodios de un podcast así queda generalizado podcast este módulo python este módulo python permite extraer a ver como nos ayuda github copilot información de los episodios de un podcast como el título la fecha de publicación la duración la descripción para ello se utiliza la librería esto no lo necesitamos los podcast los podcast los podcast de que estén disponibles en la plataforma de streaming spotify spotify perfecto entonces listo escribamos aquí instalación o si queda bien así para instalar el módulo a ver a ver para instalar el módulo se debe ejecutar el siguiente comando en la terminal bueno no es la instalación primero viene la instalación y aquí podemos escribir 1.1.1 quitémosle aquí este punto escribamos aquí creación del ambiente del entorno o ambiente virtual del ambiente virtual listo esperemos a ver que nos da para crear el ambiente virtual utilizamos utilizamos el siguiente comando exacto quitemos aquí el 3 y aquí vendría el nombre del ambiente virtual ustedes pueden elegir el nombre en su defecto nosotros elegimos extractor filosofía bolsillo perfecto activación del ambiente virtual para activar esto es en linux y mac o ex y para windows es de esta manera instalación de dependencias perfecto 1.2 ejecución a ver voy a copiar una de estas cadenas copio al portapapeles que paso se paso para acá así a ver a ver nombre del podcast id del podcast y menos n es el nombre de la base de datos una vez se ejecute el anterior comando se creara una base de datos con el nombre especificado en el directorio actual actual no es data un directorio actual con la información de los episodios del podcast perfecto perfecto entonces a ver tan 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 es que descripción del módulo de extracción de episodios de un podcast listo listo entonces subamos esos cambios al repositorio remoto refresquemos aquí presionamos control r y ya tenemos una descripción bastante práctico cierto bien con esta descripción se facilita para que otras personas puedan conocer el proyecto y de que se trata listo está bien bien entonces ya hemos finalizado este primer módulo el segundo ya es un poco más difícil porque realmente tenemos que buscar una manera de encontrar por ejemplo aquí voy a tomar como referencia a ver dónde está la base de datos donde está la base de datos aquí a ver escojamos cualquier episodio digamos este copio la descripción al portapapeles de este contenido extraer nombres de libros junto con el autor formato formato de salida autor título presionamos enter ok a ver de ahí encontró tres libros la religión la religión dentro de los límites de la mera razón miguel seguro vulnerabilidad rené descarte no se proporciona un título específico pero se menciona su duda como experiencia metafísica ok por lo tanto la salida final considerando solamente los libros con título explícito es perfecto 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 eh hasta aquí digamos que sería fácil pero si yo le digo eh ahora eh le repito el prompt de acá esta parte y le cambio el contenido sobre donde eh de la fuente la descripción escojamos esta vaya me equivoqué stop esto también lo copio estoy cambiando únicamente lo que es el contenido eh save and submit y esperemos a ver que que retorna eh y Manuel Kahn crítica del juicio la salida final es esta si logramos lograba si podemos lograr digamos eh este formato permanente entonces va a ser más fácil extraer la información sería mucho más fácil hacer la extracción pero de eso ya nos encargaremos en el siguiente video por ahora dejamos así así